Y en Bogotá un juez declaró legal la captura del hijo del presidente Gustavo Petro y la de su ex esposa a quienes se les investiga por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro Burgos y su ex esposa, Daisuris del Carmen Vázquez, fueron retenidos el sábado y se está a la espera ahora del procedimiento legal del caso. Reconectamos en Bogotá con nuestro compañero Fernando Ramos, que tiene más detalles justamente de todo lo que está sucediendo. Fernando. Hola, ¿qué tal, Nacho? Así es, en las próximas horas, el día de mañana, se va a reiniciar esta audiencia ahora con la imputación de cargos por parte de la Fiscalía contra Nicolás Petro y su ex esposa, Daisuris Vázquez. Los cargos básicamente son de enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro y de lavado de activos y de violación de datos personales contra su ex esposa. Esto comenzó el pasado 2 de marzo, Nacho, después de que la revista Semana publicara una entrevista con Daisuris Vázquez, en las que ella aportó unos chats de conversaciones con su ex esposo, en donde al parecer queda en evidencia que Nicolás habría recibido algunos dineros de forma ilegal procedentes de personas vinculadas con el narcotráfico y también con políticos corruptos. Y esto básicamente dio inicio a la investigación de la Fiscalía que hoy tiene en los calabozos de la institución tanto a Nicolás como a Daisuris. Lo cierto es que la Fiscalía con estas pruebas inició este caso para establecer si Nicolás Petro efectivamente pidió dineros a nombre de la campaña de Gustavo Petro en 2022 que luego se los habría apropiado. Esto es lo que está en el centro, en el núcleo de esta investigación. Y ahora hay que también tener en cuenta que vendrá en esta etapa de procesal los argumentos de la Fiscalía, tendrá que mostrar sus cartas, las pruebas que tienen contra estas dos personas y la defensa tanto de Nicolás Petro como de Daisuris Vázquez para ver si el juez tomó una decisión. Si son mantenidos bajo custodia, es decir, mantienen la detención o si por el contrario da la libertad de estas dos personas que puedan continuar enfrentando su proceso en libertad. Una situación bastante compleja, Nacho, que el propio presidente Gustavo Petro el pasado sábado en su cuenta en Twitter lamentó. Dijo que iba a dar a la Fiscalía todas las garantías, que no iba a interferir con la justicia y que deseaba que su hijo pudiera demostrar su inocencia y enfrentar los cargos de los que se le imputa, Nacho. Bien. Y en este sentido, y lógicamente teniendo en cuenta que hablamos ni más ni menos que de personas muy cercanas al propio presidente, ¿qué implicaciones políticas se cree puede llegar a tener precisamente para su mandato, para su gobierno? Nacho, el próximo 7 de agosto Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, cumple un año en el poder. Un año con sombras y con otras cosas que podríamos decir han sido positivas para el país. Es solo hecho de que haya podido llegar a gobernar, pues da cuenta de lo que es la democracia en Colombia, pero ha estado rodeado de escándalos. Hay que recordar también lo que tiene que ver con el ex embajador de Colombia y Venezuela, Armando Benedetti, su ex asesora cercana, Laura Saravia, que era la jefa de gabinete, que también tuvieron que salir del gobierno por escándalos de presunta corrupción. Petro es un hombre que durante toda su vida política ha estado con esa bandera precisamente, de luchar contra los corruptos. Y ahora que su hijo esté detenido, pues da cuenta de lo difícil que va a ser en un año electoral, porque el 29 de octubre hay elecciones regionales y locales en Colombia para elegir alcaldes y gobernadores. Y esto va a ser un verdadero termómetro político para saber qué tanto respaldo y qué tanto aprueba la gente la gestión de Petro o no. Hay que entender que el partido Pacto Histórico de Izquierda, pues logró mayorías en el Congreso y también sacó a Petro como presidente. Muchos dudan, especialmente analistas políticos, que esa ventaja se pueda mantener en las urnas en el mes de octubre. Así que esto va a tener consecuencias no solamente políticas, sino judiciales bastante complejas, porque la Fiscalía también va a investigar si el dinero que pidió su hijo, Nicolás Petro, llegó o no a la campaña de 2022. Eso está por establecerse y también podría tener implicaciones bastante delicadas, Nacho. Se suponía que iban a empezar el sábado, sin embargo, las audiencias del caso contra Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, y su ex esposa, Daisuris Vázquez, se reanudaron este domingo debido a la ausencia de abogados que obligó a la suspensión del proceso el primer día. ¿Qué sigue ahora en este escándalo político judicial? Esto es lo que sabemos. Los que no aparecieron el sábado fueron los abogados de Daisuris Vázquez, quienes tampoco pudieron comparecer en forma remota. Tanto Vázquez como Nicolás Petro fueron arrestados el sábado al amanecer en Barranquilla. Petro enfrenta cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, mientras que Vázquez es acusada de lavado de activos y violación de datos personales. Vamos a Colombia, donde se encuentra Fernando Ramos, para que nos explique cómo transcurrieron las primeras audiencias. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal, Rafael? Así es. Hoy se reanudaron a las 9 y media de la mañana hora local la audiencia en la que se busca legalizar la captura de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y de su esposa Daisuris Vázquez, quienes fueron capturados ayer en la ciudad de Barranquilla. Inicialmente no se pudo por, como tú decías, la ausencia de uno de los abogados de las partes de David Vázquez y ya hoy eso se subsanó y comenzaron primero en una audiencia pública y luego, en este momento, están en una audiencia reservada porque están ya en detalles de lo que fue el allanamiento previo a la captura de estas dos personas. Ellos tendrán que ahora, la fiscalía, probar que si hubo razones, motivos suficientes y pruebas para pedir esta actitud de captura que fue ejecutada en el día de ayer. Tendrán que sustentar muy bien porque los abogados de la defensa están alegando que no hay garantías suficientes y por eso se han opuesto a que se realice en la sede de la fiscalía en donde están Petro y su esposa Daisuris Vázquez y están pidiendo que esta audiencia se dé en un entorno mucho más neutral. Lo que viene ahora son días de discusiones judiciales posterior a que el juez decida si la medida de aseguramiento consiste en cárcel o si, por el contrario, puede ser también una detención domiciliaria o simplemente niega la petición de la fiscalía de que estas dos personas vayan a prisión mientras se surte el resto del proceso, Rafael. Cuestionamientos dentro y fuera del mundo judicial sobre si era estrictamente necesario que fuera capturado Nicolás Petro y su ex esposa. ¿Qué han dicho las autoridades sobre esto? Pues básicamente lo que hay es un acervo probatorio que dice tener la fiscalía contra Nicolás Petro por unos chats que fueron revelados inicialmente por la revista Semana en donde se habla de posible entrega de dineros de origen ilícito a Nicolás Petro que habría pedido para la campaña de 2022 pero que posteriormente fueron apropiados por él y por esto del delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el caso de Dais Vázquez además de lavado de activos se está dando también la categoría de violación de datos personales. Esto porque ella habría utilizado parte de esta información cuando era pareja de Petro y fue entregada no solamente la revista Semana sino también a la fiscalía. Ahora los abogados de Nicolás Petro insinuaron esta mañana que Dais Vázquez podría acogerse a una figura que contempla el sistema jurídico colombiano para convertirse en testigo y obtener beneficios judiciales a cambio de la información que pueda aportar. Esto podría también pasar en los próximos días dentro de esta etapa inicial de este proceso Rafael.